En Oaxaca existen 32 conflictos agrarios y sociales que son focos rojos y cerca de otros 364 que están siendo atendidos, informó el titular de la Secretaría General de Gobierno Héctor Anuar Mafut Mafut. El municipio de Oaxaca de Juárez y la SEMAEDESO realizaron la primera jornada de reforestación en el Cerro del Fortín, logrando plantar 1.400 árboles. Con la participación de cerca de 1.500 personas, el grupo NBI Noticias realizó la primera carrera color Vibe Oaxaca 5 kilómetros para recuperar la integración familiar y el color del estado. La Convención Estudiantil y Popular se manifestó ante el posible aumento al pasaje del transporte público, pues señaló que hay varias unidades en mal estado y falta capacitación para los choferes. Este 24 de julio la vía de Sachila realizará su tradicional guelaguetza, en donde además habrá actividades gastronómicas y culturales para propios y visitantes.